Un placer para nosotros arrancar este segundo a mitad de mes, ya julio, con una actividad, la verdad que muy linda, esta exposición que tenemos, que se inaugura mañana, 19 horas, perdón, acá en el Museo de Artes Plásticas, de Paez Vilaró, en el marco de los 100 años del artista, forma y color con mirada infinita, la verdad que para nosotros un gusto, un placer, como dice el nombre de la exposición, muchísimo color, como nos tiene acostumbrado Paez Vilaró, en esta oportunidad recibimos a Karen Casas del taller Museo de Casa Pueblo, nos va a estar explicando de qué se trata, qué nos vamos a encontrar aquí, bueno, la invitación, por supuesto, van a ser muy pocos días, así que tenemos que aprovechar al máximo estos días, se va a inaugurar mañana a las 19 horas y cierra el 21 de julio, o sea, son muy poquitos días, aprovechémosla porque es una oportunidad impresionante de ver estas réplicas de las obras de Paez Vilaró, el museo va a estar abierto de martes a sábado, como siempre, de 10 a 16 horas, no nos olvidemos que tenemos la excepción de un feriado no laborable en el medio, o sea, que vamos a tratar de promocionar lo más posible para que nadie se pierda esta exposición. Gracias por recibirme, efectivamente, yo vengo del Museo Casa Pueblo, trabajo allí, llevo ya varios años, y la idea de sacar este conjunto de obras es en conmemoración de su nacimiento, y estos 100 años que se cumplen, se buscó la manera de celebrarlo así, se seleccionaron 21 obras, de las cuales se hicieron unas reproducciones muy fieles a los colores y calidad de lo que son las originales, por una cuestión de seguridad y logística se tuvo que hacer las copias, digamos, pero la idea era que pudiera recorrer el país, y esa es una de las grandes ventajas que esta forma de hacerlo nos brindó. Estas 21 obras van a representar desde el subcomiendo hasta el final de sus últimos días, se van a poder notar toda su vida, su biografía, sus viajes, sus recorridos, sus expresiones, sus cambios en la forma de pintar, y es un placer que aquí esté llegando, también van a tener el gusto de observar unos afiches hechos por él, original, original, o sea, son copias, pero fueron hechos por él mismo, que son inéditos, entonces, es una linda manera de celebrarlo, espero que les pueda gustar, que aprovechen estos días que va a estar acá, y seguirá recorriendo el país, por suerte, es un placer. Que nosotros estuvimos personalmente en la iniciación de todo este trayecto de la exposición, en la inauguración, los primeros días de enero en Maldonado, en la Casa de la Cultura de Maldonado, y ahí ya hicimos los contactos con Jorge Céspedes, el director de Cultura de Maldonado, para que esta muestra pudiera llegar a Crata Guarembó. La que vimos en Maldonado es mucho más superior en cuanto al número de obras, hay obras muy originales y cedidas especialmente por sus propietarios, una obra que tuvo que sacarse desde un apartamento en Montevideo, con grúas, o sea, que fue realmente una exposición de jerarquía la que se hizo en Maldonado, pero ha ido saliendo al interior, y eso es lo importante, de esa descentralización que tiene que tener la cultura, y ha recorrido Canelones, Rocha, La Valleja, Freyvento, va a ir a Ayun, Durazno, Florida, y ahora viene a Tacuarembó y después seguirá Artigas, Rivera, Salto, Paisanto, etc. Nosotros queríamos destacar justamente ese trabajo de este hombre, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo directamente, pudimos comprarle alguna obra y pedirle que nos dedicara exclusivamente, exclusivamente, y lógicamente es además un referente de lo que es la cultura en general, no es solamente un pintor, sino que era un hombre que estaba muy dedicado a acercarse a la música, él era un candombero, él iba a Montevideo a las llamadas, a la calle Carlos Gardel, o sea que fue un personaje de primera línea, un personaje que casi pierde un hijo y hizo lo imposible para recuperar a su hijo, estaba seguro que su hijo vivía, y lógicamente trasciende, ha trascendido no solamente por sus dotes culturales y artísticas, sino que por lo que representó como un referente y un personaje nacional. Por eso es importante que ustedes vengan a verlo, además, justamente el acercarse al candombe siempre fue acompañado en algunas exposiciones por comparsas de Montevideo, de Maldonado, yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración, y vinieron de Montevideo y de Maldonado comparsas que acompañaron la inauguración de la muestra, y nosotros vamos a intentar a ver si podemos invitar a alguna comparsa que está con en voz que acompañen a este hombre de la cultura, verdaderamente hombre de la cultura nacional.